feliz navidad para todos los amigos que siempre nos siguen y nos apoyan aquí en nuestra página gracias de corazón a todos los nuevos amigos que pudimos hacer en este nuevo en este año que ya se nos va que mucha gente dice wow que se vaya que se vaya maldito 2020 tranquilo tranquilo siempre hay que aprender a mirar las cosas porque cuando te suceden tantas cosas malas dentro de ellas existen muchas cosas buenas pero tú no lo notas porque sólo piensas en lo malo saca lo malo de tu mente saca lo malo de tu corazón y te darás cuenta que este año ha sido una gran enseñanza que Dios te ha dado para que tú aprendas a valorar las cosas que en verdad tú como ser humano necesitas en ti en tu hogar en tu mente y en tu corazón así que analízalo bien no sólo pienses en el mal saca el mal y busca el lado bueno y te darás cuenta cuánto chelito te has ahorrado por no andar en discotecas por no andar en bares cuántas cosas buenas te han tocado en este año la principal es que pudiste llegar a diciembre y que estás vivo y estás en salud es lo primero que tienes que agradecerle a Dios día tras día cuando salga el sol dile gracias Papa Dios porque me diste la dicha y la oportunidad de tener un nuevo día junto a mis seres queridos que son los que están a tu alrededor déjate de estar pensando cosas que están lejos y buscando en otro lado lo que tienes enfrente en lo que tienes en tu lado a cada momento así es que es un consejo sano y tranquilo tenga Dios contigo para todo olvídate de lo malo no piense solo en lo malo búscale el lado bueno a las cosas y vivirás una vida más tranquila y más feliz ponlo a prueba en tu vida y te darás cuenta